de verdad me siento impresionado de verdad muchas felicidades a don mauricio y a doña albertina bueno qué tal el sonido de verdad agradecer muy infinitamente a sonido los truenos muchas gracias de verdad y mcm producciones internacional gracias de verdad ahorita están filmando en vivo este material va a salir en vivo así bueno continuamos así ah 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 Y yo al compañero Mi cuño fue distranquilo Corriendo a su marito Mi cuño fue distranquilo Corriendo a su marito ¡Fuerza! Y nomás tocará la puerta ¿Dónde será su marito? Tal vez otro adelito El miento yo me dormido Tal vez otro adelito El miento yo me dormido ¡Esa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Oscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Machas la llamanta! ¡Pasa la sonrisa! ¡Machas la llamanta! ¡Besa! Much Rananta Much Sincurra, pierna sabrosura Much Sincurra, pierna sabrosura Que deleites tu figura hasta la locura Que deleites tu figura hasta la locura ¡Fuerza! Ustedes Maymanta Maymanta Hazará su misiahuasca, macha, españe, amanta Hazará su misiahuasca, macha, españe, amanta Una más Maymanta Maymanta Kasera su misiahuasca, macha, españe, amanta Kasera su misiahuasca, macha, españe, amanta Sopad Galita Sopad Galita Desde que te he visto, no puedo, no puedo olvidarte No puedo Yo sé que te he visto, no puedo, no puedo olvidarte No puedo Algo me han hecho tus ojos, no puedo olvidarte No puedo Algo me han hecho tus ojos, no puedo olvidarte No puedo Fuerza vocal, Martina Sopad Galita El amor es lindo, tan lindo Como el tamarito, como el tamarito, que lindo El amor es lindo, tan lindo, como el tamarito, que lindo Al principio dulce, me grita, al final amargo, me grita ¡Vamos Mario! ¡Vamos Mario! Falta poco para irme, este pueblo tan querido Falta poco para irme, este pueblo tan querido ¡Ay me hay de ir, haciendo setas por la cruzada! ¡Ay me hay de ir, haciendo setas por la cruzada! ¡Fuerza! ¡Ay me hay de ir, haciendo setas por la cruzada! ¡Ay me hay de ir, haciendo setas por la cruzada! ¡Ay me hay de ir, haciendo setas por la cruzada! ¡Ay me hay de ir, haciendo setas por la cruzada! Que hablabas cosas ricas, quiero oírlo otra vez Y noche de luna en aquel momento Que hablabas cosas ricas, quiero oírlo otra vez Hablame despacito, dímelo en secreto Que es así, no me gusta, que por saltar me hables Hablame despacito, dímelo en secreto Que es así, no me gusta, que por saltar me hables ¡Esa! ¡Esa! Las flores son muy lindas, hay que cuidarlos Así soy delicado, como el vaso de cristal Las flores son muy lindas, hay que cuidarlos Así soy delicado, como el vaso de cristal Amame con locura, quédeme con ternura Que es así, no me gusta, que maltrates mi vida Amame con locura, quédeme con ternura Que si no me gusta, que maltrates mi vida ¡Fuerza, fuerza Mario! ¿Dónde está René? ¡Esa! ¿Dónde está la familia Changi? ¡Esa! ¿Dónde está la familia Changi? Bueno, don Mauricio, de verdad, gracias Gracias por su apoyo, a la familia Jaita, a la familia Chambi Entonces hermanos, vamos, continuamos, ¿sí? Sí, sí, sí Abierto mi corazón Abierto de par en par Dueña y absoluta dueña A mí ocupa tu lugar Dueña y absoluta dueña A mí ocupa tu lugar Dijiste que me querrías Mientras segura en la vista Y no han pasado dos, tres días Te retiras y me olvidas Y no han pasado dos, tres días Te retiras y me olvidas Fuerza Si se marchó con su macho Si se marchó con su macho Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Si se marchó con su macho 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 Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza Amores hay, cariños hay Dónde te hechos en mi braza ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias, de verdad hasta otra oportunidad, ¿sí? ¡Sí! ¡Permiso! 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 Gracias.